Amigos de Pura Gría, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y de donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar y aquí me conocen como Castor. Y como todos los martes, me acompaña Felipe Zavala y Oscar Nieto en este, su podcast, Pura Gría. ¿Cómo están? Pues bien, encantado de estar aquí. Ya platicábamos que extrañamos a los gríos un mes, nos aventamos fuera del aire, pero bueno, también, a diferencia de nuestro querido Hugo López Gatell, nosotros no estábamos tirados en Oaxaca, estábamos encerrados en nuestras casas esperando a que las condiciones estuvieran un poquito más permisivas para venir a grabar con ustedes, ¿no? Pero bueno, me encantado de estar aquí. Ahorita Felipe nos platicará igual. Saludos a todos los gríos y también a la audiencia de EDC con los cuales vamos a estar colaborando a partir de ahorita. Entonces, también un abrazo a todos ustedes. Sí, muchos saludos a la audiencia de EDC que nos está abriendo sus puertas. También a nuestros gríos les mandamos un abrazo. Gracias por esperarnos todo enero. Ya estamos de regreso aquí para estar con ustedes otra vez. Y sí, bueno, sí se nos antojaban unas trayuditas con Hugo López Gatell, pero pues no se pudo. Tristemente no. Esta ocasión no se pudo. Pero bueno, hay muchísimos temas de qué platicar. No sé... No, sin duda. A ver, yo tengo otros datos. Yo sí los vi atrás de la imagen de Hugo López Gatell comiéndose una trayuda. Entonces, yo no sé ustedes. Pero sí, evidentemente, estaremos platicando a lo largo de este episodio todo lo que sucedió en las vacaciones. Y también iremos desglosando mucho más a lo largo de esta segunda temporada. ¿Comenzamos? Esto es Pura Grito. ¿Qué tal esta noticia de esta semana de que sale el presidente de la República a informarle a la población de México que tiene coronavirus, ¿no? Este, un hecho, pues, en mi punto de vista un poco irresponsable porque estuvo tanto el fin de semana en Nuevo León, estuvo en San Luis Potosí, estuvo con el Gabinete Económico o el ex Gabinete Económico que era Poncho Romo y Tatiana Cloutier. En fin, estuvo con muchas personas sin cubrebocas. ¿Cuál es su primera impresión acerca de este tema que el presidente, pues, ya trae COVID y todo el mundo está muy asustado por lo que podría llegar a pasar? Sí, bueno, la verdad es que sí. Bueno, es la noticia de esta semana. El presidente, antes Manuel Pérez Obrador, está contagiado de COVID. Lo cual no... A mí no me extraña porque justo lo que estamos diciendo ha sido irresponsable desde el día uno de la pandemia. No se pone el cubrebocas, está rodeado de gente. Pero ahora sí, algo que sí me molestó más fue que todavía tomó un vuelo comercial de Nuevo León a la Ciudad de México contagiado de COVID y dicen que ya sabía, ya tenía conocimiento de esto. Eso es poner en riesgo a toda la gente del avión. Sí me parece una responsabilidad. Estuvo, como bien comentas, con Clara Luz, la candidata por Morena a la gobernatoria de Nuevo León que va a competir con Samuel García. Va a hacer una elección. Va a hacer una elección interesante. Va a estar padre. Ya estaremos platicando por acá. A ver cómo va. Porque para muchos Samuel García es algo pésimo, pero yo creo que tiene armas con qué funcionar. Y aparte, pero lo que más molesta, yo creo que igual los grillos seguramente estarán de acuerdo conmigo, pero que el presidente tiene como que esta fascinación por no usar cubrebocas, por tomarse un poco de estos mandatarios que no se toman en serio junto con Bolsonaro el COVID, ¿no? Y entonces traía sus medallitas y sus almuletitos que nos burlamos de eso hace un par de episodios. El detente. El famoso detente. Se me olvidó, no lo traigo, pero yo también tengo uno. Sí, en el nombre de Jesús detente o algo así. Sí, es lo que yo creo que más traigo a la luz yo, ¿no? Que traíamos ya esta historia del presidente de que la protección, ¿cómo decía su refrán este famoso? No robarás, no mentirás. No robar y no traicionar. No traicionar. Son las tres fórmulas mágicas para prevenirte del COVID, ¿no? Entonces también yo creo que sorprende justo a todos nosotros que ahorita ha contagiado, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Roba, miente y traiciona? ¿O qué pasó aquí? Ah, pues mira, eso ya es meternos en camisa de once varas, pero la realidad de las cosas es que fue una irresponsabilidad aunque mucha gente y es lo que me ha estado extrañando, mucha gente duda que tenga COVID. Dicen que obviamente ya se vacunó, que si ya llegó la vacuna ya se vacunó. Todo esto está levantando una polémica enorme y yo no sé ustedes qué piensan, ¿creen que sí está vacunado o no está vacunado? Pues yo la verdad me lo tomaba bien, o sea, yo como que me compré la noticia en ese momento, yo leí el presidente tiene COVID y yo dije, a ver, el señor no usa cubrebocas y su protección máxima es los detentes y los amuletos mágicos y yo dije, bueno, a ver, pues me suena lo más evidente y lo más lógico, ¿no? Pero después Castoria me empezó a platicar su teoría conspiratoria y dije, híjole, ya no me suena tan conspiranoico esto, sino que quizás tiene sentido. A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que es fundamental, hay tres cosas que quiero resaltar en este tema. Uno, la salud del presidente es un tema de trascendencia nacional. Seguridad nacional. Es de seguridad nacional, es de trascendencia nacional por lo que se tiene que cuidar. Yo estoy 100% convencido que previo a esta notición de que tiene coronavirus, ya lo habían vacunado. Entonces, para mí no es viable que tenga hoy por hoy evidentemente coronavirus. Pero ¿por qué está? Hay que entender el por qué está saliendo con esta narrativa. Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador si en algo es experto es en manejar la narrativa del país. Entonces, yo creo que lo está manejando por tres cuestiones fundamentales. Uno, las elecciones. Se avecinan las elecciones, la imagen del presidente, híjole, como que ya empiezan a salir varios liderazgos por ahí, le empiezan a quitar el foco. Entonces, pues regresemos la cámara hacia el señor. Dos, los privilegios. ¿No? Tenemos, y ahorita platicaremos un poquito más adelante del plan de vacunación, pero, pues, el presidente quiere dar a conocer que él no tiene ningún privilegio, que es una persona común y corriente, que es un ciudadano como nosotros, y entonces, por eso no lo han vacunado. Y eso simpatiza mucho, evidentemente, con las personas. Y por un tercer punto, que hago una memoria de cuando Trump iba perdiendo las elecciones, ¿qué hizo? También le dio coronavirus. sí, sí. Y justo se burló de Biden en uno de los debates por el cubrebocas y al día siguiente le dio coronavirus. Y sí le ayudó. Yo también creo que es una estrategia para la narrativa. Sabemos que al presidente le encanta comunicar y que comunica muy bien. A la gente no le gusta, pero es verdad. Y sí, sí, concuerdo contigo en que puede ser una manera de decir yo no me he vacunado, soy igual que los demás y primero van los primeros del plan de vacunación, pero el presidente no, aunque no tendría nada de malo justo porque es un tema de seguridad nacional, que el presidente se vacune, ¿no? ¿Qué pasaría si el presidente se muere de COVID? Mira, es una pregunta muy interesante porque incluso muchas de las personas que nos siguen ahorita en redes sociales pues han manifestado pues uno, su inconformidad o a lo mejor están muy nerviosos por lo que pueda llegar a pasar si es que no está el presidente. Pero otros también le han deseado la muerte, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado. La muerte no se le desea a nadie, ¿no? yo creo que es un tema muy importante porque imaginémonos esto, a ver, una persona en donde el papá, la mamá ya se contagiaron de COVID derivado de las pésimas condiciones de salud que vivimos, no llegó la ambulancia, no hay oxígeno, no hay pruebas, no hay camas, se murieron los dos. Además, pues la hermanita o la tía o etcétera, etcétera. ¿No creen que esa persona sí le desea la muerte a Andrés Manuel López Obrador? Claro. Porque finalmente el que es el responsable del manejo de la pandemia y del país es el presidente y si no está rindiendo evidentemente buenos resultados con 140 mil, 150 mil, no sé porque cada minuto tenemos muchísimos muertos. Y el número real dicen que hay que multiplicarlo por tres, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esas personas sin duda alguna tienen todo el derecho de decirle al presidente y decirle al señor presidente si te lleva la bruja, bueno, que iba a discrepar también con Castor, digo, hay que ser empáticos con la gente que ha sido víctima del coronavirus, pero así como que desarre la muerte al presidente, no sé si estoy tan de acuerdo en justificar ni siquiera a esta gente, Castor. No, la muerte de nadie, la verdad, yo estoy metido en eso, pero entendería, entendería que una familia que ha pasado por una situación de estas esté tan dolida y tan decepcionada del mal manejo de la pandemia. No, yo soy empático porque... Podría tener ese tipo de sentimientos en contra del presidente, a fin de cuentas, él y Gatell son los responsables. Claro. No, yo estoy de acuerdo con que se ha llevado de la fregada, digo, si vemos las cifras es clarísimo innegable, ¿no? A todos nos queda claro que se ha llevado bastante mal, pero pues digo, yo creo que ni bajo esa premisa yo justificaría que le estén deseando la muerte. Bueno, a ver, ¿qué pasaría si el presidente se muere? Porque muchos medios de comunicación y muchas personas como que no le han entrado para no echarle la sal, ¿no? Al señor presidente, pues, ¿qué pasaría si se muere, no? Digo, tú ayer nos platicabas un poquito, este, son dos figuras, un presidente interino, otro sustituto, pues en este caso y como ya estamos en los últimos cuatro años del gobierno, pues, pues entra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Congreso, Cámara de Diputados y el Senado va a elegir un presidente sustituto que culminaría esto, ¿no? Que ya se empiezan ahí también a polarizar un poquito los nombres de quienes podrían ser, pero bueno, no nos adelantemos, el presidente está vivo y le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que se mejore, señor presidente, la verdad. Un abrazo desde pura grilla. Por el bien de México, que usted tenga salud. Bueno, este, en otros temas, ¿no? Ya terminando con todo esto de Andrés Manuel, pues otro tema muy importante es el plan de vacunación. Pero a ver, Oscarito, tú lo traes muy bien identificado y aquí pues va a estar muy sabroso el debate porque como saben los grillos que nos escuchan, pues este, este par siempre van contra mí. Usted es muy polemista, Castor, ¿qué te decimos? Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasó o qué está sonando hoy del plan de vacunación? No, pues a ver, traemos un temota con el plan de vacunación. Yo creo que la noticia más relevante estas últimas semanas haciendo un recap para todos nuestros grillos es que la ONU sacó su famoso plan COVAX, ¿no? Que es esta idea de que los países que están en vías de desarrollo, los países desarrollados, también tengan un poco de solidaridad con los países que no pueden pagar la vacuna y entonces un poco se compartan los costos para que las vacunas lleguen a estos países que son sumamente pobres, ¿no? Entonces, por supuesto, pues como vieron en redes sociales seguro todos ustedes, pues esto generó polémica, ¿no? De por sí estamos teniendo un desabasto o bueno, falta de oferta de vacunas aquí en México y cómo es posible que estemos trepándonos a esta ola de estar regalando vacunas, ¿no? Cuando ni para nosotros tenemos. Entonces, pues bueno, se generó un desastre en redes sociales y pues ustedes están de acuerdo o no. Yo quiero, o sea, antes de que tú empieces con tus opiniones medio cuestionables, vamos a a estabilizar nuestros puntos. Yo estoy de acuerdo con que estemos participando en esto. Digo que al final es una invitación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No es que a México tenga que hacerlo por fuerza o que se lo estén imponiendo. Es obligatorio. Pero yo soy creyente, Castor, que aquí es donde seguro vas a entrar en bronca conmigo, pero que la inmunidad que podemos alcanzar como humanidad también se logra, digamos, a través de que los países en vías de desarrollo y los países que no están desarrollados estén vacunados también. O sea, esto no es un juego de nosotros, los mexicanos estamos vacunados y pues los de Somalia a ver cómo le hacen. O sea, al final van a volver a regresarnos la infección, por ejemplo, y mutaciones pueden generarse si ellos tampoco están mutados. Entonces, vacunados, perdón. para recapitular un poquito tu punto y a lo mejor el tema fundamental es que también otros países están haciendo los mismos recortes o donaciones a países más pobres como Alemania, como Francia, como Suiza y como X país, Noruega. Como Noruega. A ver tú, Felipito, danos tu impresión para ver. Pero a ver, casi que pregunta puntual, o sea, ¿estás de acuerdo con esta idea de que los países envías desarrollo y los desarrollados de los cuales somos parte, por cierto? Envías desarrollo, por supuesto. No lo tengas a recordar de esas cosas. Pues es que, para dejarlo claro, ¿compartamos costos si estemos apoyando este plan global de vacunación? O sea, si la respuesta es sí o no, sí, pero déjame también defenderme un poquito. O sea, yo también... No, pues yo estoy en tu mismo bote. No, a ver, sí, pero yo no estoy... O sea, yo por mera humanidad pienso que sí, pienso que sí hay que participar de este tipo de acciones para poder ayudar a otros países que están en situaciones peores que la nuestra, que la nuestra es bastante mala y es ahí donde entra el otro punto. Nuestra situación como país es crítica, se está muriendo muchísima gente. En los primeros días del 2021 se murían más de mil personas al día. Está brutal la pérdida de familiares, o sea, está durísima la situación como para que el gobierno mexicano diga, ¿sabes qué? Hoy nos disfrazamos de la madre Teresa de Calcuta y mandamos vacunas a otros países. Que ojo, aquí es bien importante aclarar esto, o sea, al final estamos participando en este programa, pero no se trata de que nosotros estemos pagando nada, sino que simplemente... Nos van a llegar después. Nos van a llegar después. Estoy de acuerdo. Que es muy diferente. Estamos postergando la entrada de las vacunas. Por mera humanidad. Pero hay que aclararlo porque es muy diferente esto a que nosotros esté saliendo de nuestra bolsa como mexicanos estar pagando vacunas en, no sé, África subsahariana. Sí, sí. No les estamos donando nada, nada más estamos dejando que haya una repartición, digamos, un poquito más equitativa entre los países que no pueden adquirirla ahorita, ¿no? Claro. Lo cual me parece bien, por eso te digo, o sea, eso como en un tema diplomático me parece bien, en un tema humano me parece bien, pero en un tema nacional sí creo que hay mucho que pensar y yo no sé si yo estuviera sentado en la CIA de Andrés Manuel López Obrador me hubiera gustado tomar esa decisión. No, pues creo que no. A ver. Bueno, pero es como no hemos escuchado tampoco. No, no, no. No nos regañes, Castor. No, no, no. Tranquilo. A ver, siempre vamos en contra, entonces ya tengo que tengo que defenderme, tengo que arraigar. Aquí con argumentos, señal. Pero, a ver, lo platicábamos antes de entrar al aire, este tema es muy delicado porque somos el segundo país con el peor manejo de la pandemia a nivel mundial. Vamos a empezar por ahí, por ahí empiezo el argumento de por qué no estoy a favor de que se repasen. ¿Te vas a vestir de Lili Tellez como cuando le gritó Agatel? Me encantaría. No, no. Me encantaría. Bueno, a ver, continúa, continúa, que estoy contenta. Pero bueno, o sea, yo creo que si tú tienes un país con mucha lana, como lo es Alemania, como lo es Indaterra, donde han tenido un buen manejo de la pandemia, ¡órale! O sea, no hay bronca, ¿no? Te retrasa la entrega de las vacunas a mi país, pues entregas en otros países que lo necesiten. México se sube al tren, ¿no? De decir, no, 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 yo también me entro y también métanme aquí con los grandotes cuando realmente no. Si nos vamos a datos duros, en Vietnam se están muriendo 27 personas, cuando en México 1.000, 1.200, según datos de... Sí, los datos oficiales. De Gatell, ¿no? Entonces es muy claro, ¿por qué retrasar o por qué darle el derecho a alguien más de estas vacunas cuando realmente los mexicanos la necesitan más que ellos? ¿Sabes a qué me suena tu retórica? Perdón, por densidad de población también la necesitamos. Y las métricas no fallan. Somos el segundo país con el peor manejo de la pandemia. No, y voy totalmente de acuerdo, pues te digo, ¿sabes a qué me recuerda tu retórica, Castor? Me recuerda como estos gringos que de repente dicen es que ¿por qué le estamos abriendo la puerta a los inmigrantes mexicanos si nosotros tenemos gente que está sufriendo en Chicago? Pues es que sí, estoy de acuerdo con eso. O sea, es un argumento, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, yo no me monto sobre ese argumento porque tenemos que entender que como planeta tendemos a la globalización y es un bienestar también que compartes el hecho de que la gente en Somalia está diciendo esto. Quiero jugar el abogado del diablo tantito. A ver, ¿qué es más peligroso? ¿Que un país como Somalia ya que lo has dicho se contagie y no controle la pandemia en ese país o un país como México de 126 millones de personas con vecinos al norte y al sur se contagie completamente? Totalmente México. Eso no es jugarle al diablo. Quiero poner a ver qué contesta. O sea, pero es que a ver, no solamente es para Somalia que quizás tiene menos poblaciones. Tienes países que tienen el triple densidad que México de población como Bangladesh quizás que necesitan apoyo. de la pandemia. A ver, en las métricas en las métricas grillos en casa están escuchando esto. los invito a todos los grillos que nos están escuchando a ver cualquier métanse ahí en Google de verdad ¿no? Y metan países con peor manejo de la pandemia. México en segundo lugar. O sea, no hay falla, no hay falla. Estaba el argumento ya al final. En cualquier universidad internacional. Estoy de acuerdo, ha sido un manejo desastroso, no hay cómo rescatar. Y entonces, mi punto es, cuidemos a los nuestros. Andrés Manuel llegó diciendo, a ver, mexicanos. Make America great again. Tenemos que ser nacionalistas en estos momentos. A mí sí me duele más, a mí, a mí sí me duele más que se muere un mexicano. Perdón, que se muere un persona. No, es válido, claro, como postura es válida. Yo nada más te voy a decir por lo cual creo que no es la postura correcta la que traes. Mira, al final, no vamos a estar libres de la pandemia, esto es un hecho. Si de repente nos cae un avión, ponte tú, que mágicamente llega una madrina y con una varita mágica nos cura el COVID a todos los mexicanos, desaparece de México. Pasado mañana llega un avión de China, aterriza en este país y otra vez vuelves a tener un tema de COVID. Hay diferentes métodos. Tenemos la buena evidencia. Un método increíble es que tú, tu país envías de desarrollo, renuncies un poco a la distribución de vacunas para que se esté ayudando a los países. No estoy en contra de no renunciar, pero no aguanta. Acuito disacuí, ¿no? Cuando el pico de la pandemia va para arriba, pero bueno. Está bueno. Este, otro tema que sonó en este plan de vacunación rápidamente, nada más lo pongo sobre la mesa para conocer sus puntos de vista, pero fue este acuerdo que saca la Secretaría de Salud para que las empresas privadas, ¿no? Y las empresas de la industria privada puedan comprar o puedan acceder a esta vacuna sin la necesidad de que el gobierno federal se las deje. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Cuál es su opinión? ¿Están a favor o en contra? Arráncate, Filipito. Yo quiero escucharte. A ver, así, igual, de voté pronto, estoy a favor. Me gusta la idea porque siento que si bien nuestro gobierno no tiene la capacidad real para vacunarnos a todos porque sabemos de lo que no tenemos esa infraestructura, bueno, se pueden dar ayuda de las empresas que tienen la lana y que pueden vacunar a sus empleados o hasta algunos municipios o estados, algunos gobernadores también estaban levantando la mano para comprarlo, pero ha sonado mucho que está ahorita por la demanda está full, entonces no va a haber, nadie va a poder comprar a menos de que seas un país, vas a poder comprar vacunas. También sonó ahí el tema de la Sputnik V, la vacuna rusa que no la quieren porque no la tiene la OMS porque tampoco la FDA ni la EMA que son estas instituciones de salud de Estados Unidos y de Europa. Que aprueban el uso de la vacuna. Que aprueban, sí, son como cofepiris pero allá. Claro. Entonces, hay algún debate por ahí también porque México ya compró muchísimas vacunas de las rusas, pero bueno, yo estoy de acuerdo en que haya esta venta para los privados porque creo que es una manera más de atacar a este virus que nos está frenando la economía, está matando a miles de mexicanos y personas en el mundo. Entonces, bueno, todo lo que pueda sumar para ayudar a este problema yo estoy a favor. No, y te voy a decir cuál es el miedo de la gente que la verdad es un miedo muy justificado, ¿no? Que es que si de repente se empieza a abrir el suministro para el sector privado pues entonces que se acapare que es lo que termina pasando con casi que todos los bienes que están disponibles para el sector privado. Llega Carlos Slim y me dice sabes que yo quiero todas las vacunas y entonces ¿quién va a ayudar a Chiapas quizás, ¿no? Entonces que este miedo es bien justificado pero a ver, si es un plan de cooperación entre el sector privado y el sector público que es también lo que decía AMLO en la mañanera hace unos días que él decía bueno, está bien, se abre también para los privados pero siempre y cuando tengan claro a quién se va a distribuir y nos lo comuniquen al gobierno para que justo no choque con nuestro plan, ¿no? Entonces bajo estas medidas a mí se me hace excelente que esté disponible también para el sector privado. Simplemente acelera la tasa de vacunación y entonces estamos libres de esto más rápido. Pero no se les hace que este tema al tenerlo ya los privados entonces el gobierno justo pierde esa distribución que pudiera darse, ¿no? O sea, el gobierno ya tiene el plan y entonces ahora meter a las empresas a lo mejor, digo, me imagino, a lo mejor pueden empezar a utilizar estas vacunas en los estados como cuestión electoral, por ejemplo. No, ya lo utiliza. Ya sabemos que eso va a pasar. No, y ese riesgo siempre va a estar ahí por supuesto, pero mira, mientras se le dé prioridad a los estados, o sea, a los gobiernos nacionales estemos en un punto, o sea, esto se abra solamente cuando ya exista una cantidad de vacunas suficiente o un surtido de demanda suficiente para que no entre en conflicto con los gobiernos, a mí se me hace brillante, solamente va a acelerar la vacunación, o sea, siempre y cuando haya prioridad gubernamental. Me salta ahorita a la mente una duda y digo, a ver, vivimos en México y todos sabemos cómo se manejan las empresas mexicanas. claro. La verdad, entonces, a mí me da, digo, que siento que si le preguntas a la gente te va a decir, ok, sí, pero yo creo que muchos después de que les bajaron el solo a la mitad, de que muchos se quedaron sin chamba, cosas así, todavía que les cobren la vacuna. Sí, habrá que ver, y que haya también que esté muy claro la estructura de las sanciones que se hay en caso de que no se respeten los acuerdos con el gobierno mediante el esquema que AMLO o Morena o nuestras cámaras lo establezcan, por supuesto, si hay mecanismos de ese tipo brillantes. Pero es algo muy interesante lo que toca PIN porque pues esta vacuna que está poniendo el gobierno pues es gratuita, ¿no? y según esto, pues la salud... Si quieres trabajar, para tu vacuna. No, 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 y la salud es gratuita si la maneja el gobierno. Ahora, si la privatizamos y si se va por la industria privada, va a subir el precio. al rato te van a vender uno, pues vacunas muy caras o dos vacunas falsas que todavía están... Ah, bueno, ese es el principal miedo, ¿no? O sea, todo se falsifica y seguramente habrá vacunas falsas, seguro, o sea, no tengo la menor duda y más si se abrirá el mercado así y lo que más le preocupa al gobierno de esto es una vez más la narrativa, el mensaje de que el gobierno no quiere que todos tengamos la misma oportunidad, todos somos iguales, primero unos, luego otros. Ok, esa es la narrativa que trae el gobierno, nadie es más que otro, pero esto va a poner otra vez, desde mi punto de vista, a dividir entre fifís y chairos y todo este rollo porque los primeros que se van a vacunar si las vacunas salen son los dueños de empresas y sus familias. Pero eso ya está pasando, Felipe, de cualquier manera. Pero se van a Estados Unidos a vacunar o cosas así, pero ahorita, hoy en día no, hoy en día nadie se está vacunando contra el COVID de empresarios, o sea, bueno, por lo menos que yo tenga conocimiento, Carlos Lim está contagiado, Carlos Lim está contagiado de COVID. pero a ver, cabrón, o sea, él no es el único empresario del país. No, pero es el empresario del país. Eso sí, pues bueno. Oye, ¿y saben qué? Otro tema muy importante que pasó en este arranque de año fue, pues en el vecino del norte se cambió al presidente, el señor naranja se fue, lo mandamos a saludar hasta su casa de invierno en Florida, este, una gran noticia para el mundo, ¿no? La verdad. Pero, como todo, como toda su administración se fue entre gritos y sombrerazos, literalmente, porque en los primeros días de enero el propio Trump hizo un llamado como a sus seguidores para que no se dejaran, no sé qué, y bueno, pues llegaron, invadieron el Capitolio, se metieron, una bola de locos disfrazados, pintados, tomaron fotos, que es la primera vez que pasa en Estados Unidos. La primera vez, obviamente, salen ahí a la luz así como de, ¿y quién los dejó entrar? No manches, o sea, neta, los policías gringos dejaron pasar a estos brothers, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido negros? Los hubieran rafagueado a todos, muchísimos temas salieron ahí a relucir. Yo estoy convencido que a Andrés Manuel le pasó algunos tips ahí al señor naranja. te vas a plantar. Sí, sí. Como tu tía que te dice, te vas a tomar un té, no, te vas a plantar ahí afuera, le vas a hablar a todos y que al menos un desmadre. No, no, tomaba consejos de López Obrador. No, pero algo que yo creo que es lo más remarcable, digamos, de esto que sucedió en Estados Unidos es justo cuál fue la participación de Trump en todo esto, ¿no? Que yo creo que los grillos igual estarán de acuerdo después de ver todos los videos. Muy delicado que un jefe de estado llame a la violencia. No, claro, o que la insinúe de cierta manera porque quizás no la llamó directamente, pero vaya que la insinuaba de una manera muy directa y yo creo que también algo que es hasta histórico es que medios privados lo hayan decidido censurar, ¿no? Toda esta historia de que Twitter lo clausó su cuenta, pero cerrado de todo hasta de Snapchat, que ya nadie usa Snapchat, terrible, o sea, estaba lo bloquearon de todos lados. el único que no lo censuró fue TikTok, que fue contra el que se estaba peleando, ¿no? Sí, claro, para mí eso fue de lo más remarcable. Un tema padre, pero ahí también entran temas de censura, de libertad de expresión, que yo creo que no es. Exacto, pero se manejaron esos temas, ¿no? O sea, la verdad es que es responsabilidad de un medio no difundir información falsa o no difundir información que pueda crear problemas. pero también la libertad de expresión de una persona y de un mandatario, a ver, finalmente estos quads, los de Twitter, Facebook, etcétera, se dijeron, puta, pues ya perdió, ¿no? Ah, pues censúrenlo, total, le vamos a sacar mejor a Biden. Y López Obrador no le gustó, a la administración mexicana no le gustó tampoco, pusieron en evidencia al director de policy de Twitter. No, claro, pero es que al final eso es una definición bien claro a los grillos en casa que al final, a ver, censura es de parte del gobierno. Si Twitter censura a alguien, lo único que está haciendo es no dándoles su propia plataforma para que difundan sus ideas, pero eso es muy diferente a censura. Censura solamente es de parte del gobierno. Entonces esto de que, oye, están cuarteando su libertad de expresión, no, simplemente te estoy diciendo en mi plataforma no vas a comunicar lo que yo no quiera que comuniques y se acabó. Y tú decides y se acabó, claro. Lo que como quieran y cuando quieran, o sea, así lo hacen ellos. También importante que, bueno, llegó Biden, se aventó un discurso muy bonito, la verdad, o sea, inspirador, hablando de que ahora va a gobernar para todos y la unidad después de tanta división que hubo en Estados Unidos con Trump. Yo creo que es un discurso bueno, vamos a ver cómo le va, como habíamos dicho en otros programas, ninguno es una perita en dulce, pero bueno, llegó y lo primero que hizo fue tomar 17, bueno, firmar 17 órdenes ejecutivas muy importantes. Entre ellas le puso freno a la construcción del muro, en temas migratorios, le puso freno a la construcción del muro, les dio una vía, un proceso para que los Dreamers puedan llegar a la ciudadanía americana, también, bueno, regresaron a los acuerdos de París, me parece importante, no sé si ustedes tengan en la mente algún otro. Es que creo que es justo el más importante para mí por las afectaciones que pueden existir en México, si vemos que Estados Unidos se sube a esta tendencia de protección al cambio climático y en México le seguimos apostando a la deforestación, para construir un tren maya, evidentemente, a las energías sucias, a las energías sucias, con la refinería de Dos Bocas, creo que entonces la política energética de Estados Unidos va a empezar a presionar mucho más a la mexicana y a lo mejor en una de esas, pues vemos ahí en Dos Bocas tirados miles y millones de pesos porque seguramente se va a tener que parar. Yo creo que es lo más seguro que va. Hubo recomendaciones de instituciones internacionales diciéndole por favor no y ahí van. Ok, otra vez, narrativa, mensaje. Pero a ver, importante aquí, ustedes creen, tú decías, Castor, tú decías que él iba a ir mejor a México con Trump porque Trump controlaba de cierta manera a López Obrador. López Obrador ya sabíamos que le andaba ahí lamiendo las botas a Trump, ya lo sabíamos. Pero ahora tiene un cuate que trae ideas diferentes que no se van a llevar de piquete de ombligo y que probablemente va a tener seriedad en muchos temas que a López Obrador ahorita le van a doler. Entonces, ¿qué opinas? ¿Nos va a ir bien con Biden? Mira, yo creo que no nos va a ir mal, pero no nos va a ir bien. Van, a ver, ¿nos ver bien como mexicanos? Sí, sí, nos va a ir bien como mexicanos. ¿Nos va a ir bien como gobierno? No, no nos va a ir bien como mexicanos. O sea, ¿crees que le van a poner pieditas en el zapato a López Obrador? Sí, sí, sí. Y eso es bueno para los mexicanos. Eso es bueno para los mexicanos porque yo creo personalmente que la política pública de este país y las decisiones del gobierno están hechas con las partes. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en eso. No, yo la verdad estoy muy optimista con Biden ahora como presidente. La verdad creo que justo estos acuerdos de los que platicas, bueno, estas órdenes ejecutivas la verdad me parecen brillantes. Creo que, mira, independientemente de nosotros como mexicanos aquí, los que vivimos en México, los que trabajamos en México, hacemos nuestra vida en México, creo que para muchos migrantes con nacionales que están allá tanto ilegales como legales, esto es un gran paso y para mí eso es un avance brutal, ¿no? Que venimos con Trump que tenía políticas racistas, comunicaciones todo el tiempo que eran latinofóbicas, islamofóbicas, eso es una cosa terrible, ¿no? Entonces, esto que es por ejemplo los dreamers a mí me parece brillante, para mí es mi favorita más que los acuerdos de París que concuerdo que son muy importantes, pero no, para mí los dreamers... Sí, es que era una situación tristísima y complicadísima para ellos. Para los grillos que no sepan esto en casa, pero los dreamers eran estos niños que se llevaron de chiquitos de inmigrantes ilegal cuando tu mamá y tu papá decidieron migrar a Estados Unidos y tú tenías dos años y te llevaron medio que ni te enteraste y ya creciste y vivías ahí hasta que de repente a los 20 años pues de repente volteas y estás en un estatus migratorio no resuelto, te están queriendo sacar de un lugar que has llamado casa toda tu vida y el hecho de que empecemos a llegar aquí con este... Llegué el presidente Biden a arreglar este tipo de asuntos para mí brillante, entonces no, yo creo que, mira, no sé si tantísimo para México, pero para el mundo en general, buenísimo. No se canta victoria pero bueno, es un buen paso de solidaridad por lo menos con nosotros. Sin duda. Pero bueno, pues bueno, amigos de Pura Grilla, muchísimas gracias por escucharnos un episodio más, vamos a estar platicándoles a lo largo de la semana y en redes sociales los planes que traemos para el 2021 y muchas sorpresas también para la cuestión electoral del 2021. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.